Pues la verdad es que sí, después de haberlos seguido, de haberlos visto en bastantes vídeos, decidimos hablar con su agente en Panamá, la empresa que lleva a los jugadores allí. Y él se encargó de hablar tanto con Tauro como con Plaza Amador. Bueno, después de las negociaciones pertinentes, pues se ha podido llevar a cabo las diligencias y trámites, se ha podido llevar a cabo las pertinentes contrataciones y a día de hoy están ya entrenando con nosotros y dispuestos a dar el mejor rendimiento posible para el Baracaldo, en este caso que ha confiado en que puedan venir tanto Jean Carlos como el chulo Aparicio. ¿Qué referencia tiene del fútbol panameño y qué conoce de él? Bueno, es un fútbol que está emergiendo. Sobre todo la imagen más clara en el último tiempo ha sido la evolución de jugadores como Carrasquilla, como Fidel Escobar o el propio José Luis Rodríguez y en poco tiempo han sido el reflejo de lo que pueden aportar otros jóvenes valores o no tan jóvenes como en el caso de Jean Carlos, que ya es un jugador con un currículum interesante. Eso es lo que nos hizo apostar por ellos, el hambre que además tienen y las ganas de progresar en el fútbol, de venir a una liga como la española en este caso y defender los intereses de un club con la historia del Baracaldo. Nosotros estamos orgullosos de que los chicos quieran venir a ofrecer su rendimiento en el Baracaldo y desde luego vamos a hacer lo posible para que aprendan y para que nos den todo lo que nos puedan dar en pos de conseguir el objetivo que se ha marcado el club desde el minuto uno para esta temporada que no es otro que el ascenso a Liga Pro. ¿Y cuál ha sido la primera impresión que ha tenido de los dos jugadores panameños? Bueno, pues que físicamente son dos portentos, eso ya lo sabíamos, y ahora necesitan un periodo de aclimatación, de adaptación, vienen de un viaje largo, vienen después de haber estado cinco o seis meses parados, parados a nivel de dinámica de grupo, no así en cuanto a que en sus domicilios hayan podido hacer una serie de ejercicios y haber entrenado, pero no es lo mismo que la dinámica de grupo. Por tanto, hay que ser consecuente con esto e ir preparándoles en esa adaptación a todo lo nuevo que se van a encontrar. Están totalmente fuera de su estado de confort y ahí es donde la exigencia para ellos va a ser todavía un poco mayor que para el resto. Un saludo a Panamá. Pues amigos panameños, desde aquí, desde Baracaldo, Aitor Larzaba, el entrenador y director deportivo del Baracaldo Club de Fútbol, os desea lo mejor y seguramente estaremos en comunicación. Ojalá que vuestros compatriotas, en este caso Chulo Aparicio y Giancarlos Vargas, den el mejor rendimiento posible y todos salgamos beneficiados. Un saludo, chao. Chao.